¡Dale Millos! ¡Dale Millos! ¡Dale Millos! ¡Dale Millos! ¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos, Millonarios 1, Pasto 0. ¡Gran triunfo de millonarios ante el Pasto! Como lo dije aquí en las 5 de Millos, había que superar ese mini playoff con el Deportivo Pasto, hacer al menos 4 puntos para ya, digamos, dejar todas las posibilidades en nuestras manos y creo que el escollo más complicado de este cuadrangular ya lo superamos. Ahora, toca ir a Santa Marta, toca hacer nuestro trabajo de ganar allá en Santa Marta como lo hicieron América y Pasto y esperar a ver el resultado del partido entre el Deportivo, entre América y el Deportivo Pasto para saber si clasificamos o toca esperar hasta la última fecha aquí frente a la América. Gran marco de público, la gente se metió en el cuento la gente de Oriental hizo la fiesta, la gente de la Banda de Oriente de a su lado, de mi barrio es Azul la lateral sur estaba llena, la norte también, la tribuna familiar la gente en Occidental apoyó, metió entonces 10 puntos para la gente que se involucró en el cuento de ayudar a Millonarios a ganar ese partido en estos partidos, esa presión, ese chiflido, ese aliento al equipo pues es muy muy importante la gente lo entendió era como una final adelantada de esta frente al Pasto y pues conseguimos los 3 puntos y la felicidad y la ilusión está en nuestros corazones está ahí latente de que podemos repetir final Millonarios dominó el partido creo que salvo un remate de Hidalgo perdón, al final del partido pues no hubo así tanta peligrosidad del Pasto Millonarios lo dominó por ahí a veces se extralimitó en ansiedad llega muy bien al último cuarto ahí entrega mal o a veces el pelotazo sobre todo de Breiner Paz que ahí se le nota, digamos, la falta de ritmo que el pelotazo iba muy largo o muy corto pero en general Millonarios hizo las cosas bien fue superior al Deportivo Pasto no sé qué le pasaría al técnico Pastuzo al técnico Alexis García que en rueda de prensa pues dijo otro partido no sé qué partido vio y pues Millonarios lo dominó y fue superior no le creó 50 oportunidades de gol pero sí le creó muchas más oportunidades del Pasto que no creó ninguna ese remate de Hidalgo creo que fue lo único que vimos el reemplazo de Matías de los Santos Paz muy serio, muy aplomado ahí hay trabajo de divisiones inferiores Rambal ya sabemos que lo ha hecho perfecto además que sigue sin que le saquen la quinta amarilla los dos laterales bien Román y Vanguero me parece que estuvieron aceptables marcando y atacando Carrillo la figura de la cancha para mí que corrió mucho, que entregó bien que sacó el equipo más allá del pase gol estuvo muy, muy, muy comprometido en todas sus labores Duque volvió a tener un buen partido Silva y Marrugo unas de Cali una de arena más, más Marrugo Silva me parece que lo hizo mejor por eso creo que el profe lo saca Montoya entró, golazo y Lazo y Juan David Pérez pues también en su cuento comprometidos, entregados el balón le negó, el palo le negó el gol a Lazo Juan David Pérez también se comió una y estuvo mucho más desequilibrante Juan David Pérez que otros partidos lo cual pues es muy importante para Millonarios que ese jugador que es el diferente de todos pues desequilibre como lo hizo frente al Pasto el sábado pasado aquí en la 5 de Millos pues en los comentarios hay unos, digamos gente que me ve recurrentemente pues que es muy crítica con Montoya yo aquí lo he defendido además porque siento que empezó su recorrido de Millonarios en una posición que no era lo pusieron muy pegado a la banda y el mejor partido que estaba haciendo frente a Jaguars pues vino la lesión la misma lesión tuvo Falcao García y Falcao García se demoró dos años o dos años un año en el Manchester un año en el Chelsea para volver a tener un nivel competitivo un nivel futbolístico aceptable entonces la gente es muy injusta porque creen que sienten o creen, no sé pues que después de una lesión tan grave como esa pues usted llega, sale y es el crack no, requiere su tiempo requiere adaptación yo por eso decía en otra edición de la 5 de Millos que a Montoya hay que esperarlo y dar un veredicto final a final de año darle estos seis meses que vuelva a cogerse confianza que vuelva a tener fútbol y vamos a revisar qué hace el semestre que viene ahí va Montoya él tiene digamos que a veces me parece que es muy muy desorientado en la marca incluso una jugada en que tenía que ir a apretar al defensa y se demoró dos segundos más y ese segundo fue un pelotazo y ahí la bajaron hubo un reo en el área entonces esas distracciones de pronto sí le cuestan sobre todo con un técnico como el profesor Pinto pero va agarrando nivel y esperamos que ese gol le dé confianza a Sante y estoy seguro que más allá de las críticas bueno la mayoría de hinchas hay unos que cogen por deporte acabar con un jugador pero la mayoría de las hinchas estamos seguros que y queremos queremos que a Santiago Montoya le va bien entonces aplauso y manita arriba para Sante por ese gol que me parece es muy parecido al de Otálvaro porque para mí este es el triunfo que nos da nos va a dar la clasificación a la final de el próximo 8 de junio y 12 de junio y ahí va el profe Pinto ahí va con este equipo de no muchas figuras que apenas se le reforzó digamos con un jugador de mucha calidad de mucho nombre como Juan David Pérez que se le trajo a Rambal un proceso de Valle de Upar a Jaramillo que venía de Leones descendido y no se le trajo más o sea no se le digamos grandes herramientas con respecto al equipo del 2018-2 y lo ha logrado hacer digamos a su manera a su estilo corriendo metiendo tratando de jugar por el suelo cuando se pelotea se pelotea cada partido es algo diferente le ve un movimiento diferente se le ve una orden táctica digamos central pero específica digamos para cada rival se le ve mucho trabajo al equipo y el miedo que incluso yo lo expresé acá pues de que el equipo se rompiera de que el camerino se quebrara de que empezaron a haber divisiones malas caras todo eso pues el profe lo ha logrado conjurar y más allá de lo que pasa en estos dos partidos que faltan en cuadrangular y ojalá los dos de la final pues yo creo que hay que reconocerle de antemano al profe Pinto que ha hecho una gran labor con estos jugadores además que en la época de lesiones de rotaciones el equipo ha logrado ay llegó lazo se me olvidó que lo está haciendo bien ahora pues el equipo ha logrado mantener su forma ha logrado mantener su espíritu y siguen comprometidos con la causa chapó profesor Pinto y usted más que nadie se merece que Millonarios levante la estrella ahora y junio bueno no es oficial al momento que grabo estas cinco de millos pero pues me dicen que el partido va en frente de unión Magdalena sábado tres y cuarto vamos a ver yo esperaría que por fair play pues lo jugaran al tiempo el partido de América y Pasto se jugara a la misma hora entonces esperemos a que mañana seguramente lunes hoy lunes están viendo ustedes lunes pues la Di Mayor haga oficial la hora para mí me dicen que es sábado tres y cuarto entonces esperemos que Millonarios logren los tres puntos y ojalá ojalá se dé el otro resultado pues para que de una vez clasifiquemos tengamos semana larga borremos amarillas la de Rambal Carrillo ya tiene cuatro Juan David Pérez tiene cuatro entonces que esas amarillas ojalá las pudiéramos borrar frente a la América igual con la ida de Fariñez que está para el 3 de junio pues ahí tendríamos un cupo digamos un cupo de sancionados por la convocatoria de Fariñez podría jugar algún sancionado por el hecho de ese llamado de la selección nacional no olviden suscribirse acá donde dice suscribirse Facebook Twitter e Instagram estamos como las 5 de millas felices contentos por todo lo que ha pasado el sábado el ambiente la gente la felicidad de todos por el gol de Montoya y repito cada vez más ilusionados cada vez con ese corazón así esperando que ya sea el otro partido que ya logremos clasificar a la final y a ver con quién nos toca y todo eso que genera pues una final entonces pues esperemos que el profe Pinto y los y los muchachos nos den esa gran alegría consiguiendo al menos cuatro puntos de los seis que faltan con tres clasificaríamos en caso que el pasto no le gane al América estas fueron las 5 de millas entonces nos vemos el próximo sábado esta semana tendremos también millonario las 5 de millas express entonces por ahí nos estaremos viendo esto fue todo por hoy nos vemos entonces chao chau